excesivamente solidaria ahora va a tener que ser solidaria con el bolsillo de los porteños yo creo que no tiene derecho a eso y no lo entiendo, bueno le estoy agradecido pero porque le dijo al otro que se encargaría de nosotros si no lo hizo uno de los ignotos perdonó la vida al equipo de Bextel no solo perdonó sus vidas no solo perdonó sus vidas Gracias por ver el video.